Música 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 Ya sayo kelo haichi maungo Ya sayo kelo haichi duaro kethoye Ya sayo kelo haichi duaro kethoye Kibaji goyo jokuwa, eyinam Kibaji goyo jokuwa, eyinam Kibaji goyo jokuwa, eyinam Matoka ngato nolamo, nyasache Matoka ngato nolamo, nyasache Ango mamoni timo, daronya sae Ango mamoni timo, daronya sae Baba wachukiki kuwa, chikwa lo Baba wachukiki neki, chineko Kula wachukiki hangwa, tylamo Ya sayo wachukiki kuotitikoto Ango mamoni timo, daronya sae Ango mamoni timo, daronya sae Baba wachukiki kuwa, chikwa lo Baba wachukiki neki, chineko Kula wachukiki hangwa, chikwa lo Sae wachukiki kuotitikoto Ango mamoni timo, daronya sae Ango mamoni timo, daronya sae Yopanguoy ang bulu, eh bi Yopanguoy ang bulu, eh bi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!